Cuando llega la de la mañana Y la luna se escapa del río El tonito se mete en el agua El infierno va a ver que se ha ido Y ese bueno enamorado de la luna Que abran doña por las noches la mar Que es picado de una cola de afortuna Y de mucho campanero el mar Los romeros de los montes que ven a la frente Las estrellas y los heros lo van a reclarar El tonito se mete en el agua Y ya está valiente El tonito se mete en el agua La 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 Las estrellas y los verón, como mañana me tratan Y el torrito de un labio, de casta valiente Abanico del polvo de pared en sus patas Y el torrito de un labio, de casta valiente Abanico del polvo de pared en sus patas Y el torrito de un labio, de casta valiente Abanico del polvo de pared en sus patas Abanico del polvo de pared en sus patas Abanico del polvo de casta valiente Abanico del polvo de pared en sus patas 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!